Vamos a empezar a grabar, ahora sí, ahora sí, en serio, vamos a empezar a grabar en 3, 2, 1, vámonos, siempre bien, yo soy Aliva Nova y bienvenidos a mi primer video del año. Amigos, estoy muy, muy contenta de tenerlos aquí de regreso, desde hace mucho no he grabado un video así, platicando con ustedes en frente de la cámara y hoy llegó el día porque voy a hablar de un tema que ya sé que a ustedes les encanta este tipo de videos, comentanme aquí abajo del video si no les gusta, estoy segura que sí. Pero antes de empezar les quería decir que ya sé que no he estado tan constante en estos últimos meses, hasta la gente me empezó a preguntar ¿Qué onda? ¿Sigues subiendo videos o ya no eres youtuber o qué estás haciendo? No, la verdad es que yo no planeo dejar este canal porque es mi pasión número uno, les amo muchísimo, amo hacer videos, pero simplemente necesitaba un poquito de tiempo para mí misma, para volverme un poquito más la persona que yo quiero estar. No sé, este año 2019 no pasé tan bien, trabajé mucho en mí, tenía muchas bajas, no soy de las personas que subo videos por subir, honestamente cada video que yo subo lo hago con mucho amor, con mucha dedicación, mucho trabajo, la verdad es que tardo un millón de horas para grabar cada video, para editarlo, pues simplemente porque no me gusta subir los videos que no me satisfechan al 100, soy súper perfeccionista la verdad, no sé, creo que a veces es hasta algo malo. Pero bueno, aquí estoy de regreso con un nuevo video en este año y de qué se tratará este video. Hoy les quiero contar las diferencias de la Navidad Mexicana y la Navidad Rusa. Por eso tengo un árbol, por eso tengo la decoración, por eso ahí tenemos un gato navideño, ¿existe? ¿Por qué no? De hecho tengo un video en especial hablando de la Navidad Rusa, si tú no lo has visto te voy a dejar el link aquí abajo del video. Hoy voy a hablar de las diferencias entre la Navidad Rusa y la Navidad Mexicana, cosas que a mí se me hicieron muy raras, cosas que no estoy nada acostumbrada o cosas que en contrario me encantan de la Navidad Mexicana. ¿Listos? Vamos a empezar. Bueno, la primer grande diferencia entre la Navidad Mexicana y la Navidad Rusa es la fecha. Sí, amigos, mientras ustedes celebran la Navidad el 25 de diciembre, nosotros los rusos lo celebramos el 7 de enero. ¿Por qué será eso? Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Católica usa el calendario del nuevo estilo gregoriano, mientras nosotros los ortodoxos usamos el calendario del estilo viejo, juliano. Y en este calendario la Navidad toca dos semanas después para el 7 de enero. De hecho, no solamente la Navidad, pero todas las fiestas religiosas como Pascua y así, tocan a la fecha dos semanas después de ustedes. La diferencia número dos, la intensidad de la celebración. No sé cómo llamarlo diferente, creo que este es buen nombre para este punto. Lo que pasa es que mientras para ustedes la Navidad es una de las fiestas más importantes del año, nosotros consideramos la fiesta más importante del año el año nuevo. Sí, amigos, de hecho, les puedo decir que casi no hay diferencia entre cómo ustedes celebran la Navidad y nosotros año nuevo. Para aclarar cualquier duda, nosotros también ponemos nuestro arbolito de la Navidad, nuestras decoraciones, hacemos una cena, pero todo eso hacemos para el año nuevo. Y definitivamente para nosotros es una celebración muchísimo más importante, muchísimo más grande. Es el día cuando todo el mundo celebra, cuando todo el mundo usa fuegos artificiales, está contenta, feliz. O sea, prácticamente tiene el mismo ambiente que la Navidad mexicana. De hecho, hay ciertas cosas que nosotros hacemos para la celebración del año nuevo que obviamente no hacen ningún otro lado. Yo me lo imagino que no, pero bueno, en México definitivamente no lo hacen. Nosotros casi siempre pasamos el año nuevo enfrente de la tele o un radio, porque cinco minutos antes del año nuevo oficialmente, Putin, nuestro presidente, o bueno, cualquier otro presidente ruso que hemos tenido, un líder del país, normalmente nos da un discurso, nos felicita muchísimo, nos da sus mejores bendiciones y pues nos desea todo lo mejor. Y en el mero momento nos enseñan el reloj principal de la Plaza Roja, que empieza a tocar doce veces. Y en estos doce toques del reloj, nosotros tenemos la oportunidad de pedir nuestros deseos y brindar con la champaña. De hecho, hay muchas diferentes y chistosas tradiciones de cómo puedes pedir el deseo. Por ejemplo, puedes comer una uvita por cada toque y pedir un deseo. Doce deseos, no está mal. O hay otra que a mí también se me hace muy chistosa. Nunca lo he hecho, pero siempre quería hacerlo. Pues en el siguiente año lo hago, si lo celebro en Rusia. Agarras un pequeño papelito y empiezas a escribir tu deseo mientras el reloj está haciendo estos... ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama en español, pero espero que me entendieron. Pero tienes que aporarte mucho, 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 porque tienes que escribir el deseo, quemar el papelito, poner las cenizas a tu champaña y tomar la champaña. Sí, amigos, así de locos somos nosotros. Y de hecho tenemos otros supersticios también bastante chistosos, como por ejemplo el primero de dinero. Es muy común contar el dinero porque se supone que más dinero tú cuentas, más dinero vas a tener en este año. Y también siempre decimos que como comienzas el año, así lo vas a pasar. Entonces los primeros doce días son extremamente importantes porque se supone que esos doce días representan doce meses del año. Pero bueno, regresando al tema de la Navidad, también tenemos unas tradiciones muy particulares para esta fecha que son muy distintos de México, que también les he contado muchísimo en mi otro video de la Navidad. Me van a decir, ¿qué es este video? ¿Qué es la promoción del otro video? No, amigos, pero pues allá he hecho muchas ganitas. Chécale, por favor. Y también aquí en México me tocó vivir las tradiciones mexicanas, que también son bastante auténticos, que obviamente nada que ver con Rusia. Y les quería compartir mi opinión sobre estas cosas. Bueno, número uno son posadas. Posada es una cosa que no existe en Rusia, no hay nada ni parecido. Entonces, la verdad es que lo amo. Claro que lo amo porque es padrísimo que ustedes empiezan a celebrar fiestas navideñas, empiezan a ambientarse un poquito. Desde el principio de diciembre, cuando hacen posadas, que son como unas fiestas chiquitas, podría decir, con unos rituales bastante diferentes, interesantes, es muy divertido, la comida está riquísima, y pues obviamente todo el mundo tiene mucha, mucha diversión. Yo en mi vida he vivido posadas varias veces, no tantos. Obviamente cuando yo apenas estaba aquí como estudiante de intercambio, todavía no entendía mucho. Entonces, sí me ha tocado vivir varias posadas, pero estaba más bien viendo todo así, sin entender mucho. Ahorita sí entiendo un poquito más, pero no me ha tocado vivir las posadas hasta este año. Este año fui a una, era muy divertido, estábamos jugando con la piñata. ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¡No, otra izquierda ahí! ¡Más para adelante! ¡Camina! ¡Hacia izquierda! ¡Derecho! ¡También cantaron unas canciones especiales con un muñequito de Jesús, yo creo. ¡Os pido posada! ¡Pues no puede andar! ¡Mi esposa amada! ¡Me pasa genial! Y de hecho les grabé un pequeño reportaje que no lo he subido porque pues la verdad es que no había suficiente material para un video completo, pero aquí les voy a dejar las cosas que aprendí en la pasada para que ustedes también conozcan esto. Amigos, las posadas es algo muy tradicionalmente mexicano. Si ustedes no son de México, pues también me da curiosidad si ustedes lo celebran en sus países porque nosotros no lo hacemos. Y es un acto que representa el camino de María y su esposo José hacía Nazaret para censarse cuando ellos iban de casa a casa para pedir un lugar donde quedarse en la noche. María ya estaba embarazada. Y pues justo para recrear esta acción la gente aquí en México celebra las posadas. Yo no lo sabía obviamente pero me daba mucha curiosidad saber un poquito más de esta tradición y ahorita creo que van a romper la piñata entonces yo voy a ver y pues a ver si yo la rompo. Yo soy muy buena en cosas de manos. Si puedo hacerlo, yo creo que sí. ¡No! 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 ¡No hay nada! ¡Estamos literal aquí! Me tocó nada más eso. Mucho chile. Tradicionalmente la piñata representa una estrella con siete picos Y cada pico representa uno de los pecados mortales ¿Cómo se llama en español? Los pecados capitales se llama en español ¡Yay! ¿Lo recordé? Y una persona con ojos cerrados, tapados Se representa una persona con fe que va a vencer los pecados Con mucha fe en su corazón Y cuando rompes la piñata y salen los dulces Es como un premio que recibes por tener mucha fe en el Dios Como ven me pasé genial, divertí muchísimo Casi 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 me volví una mexicana Y pues estaba muy contenta de poder venir a esta festejación Hablando de otras tradiciones muy importantes para ustedes Es obviamente la misa Y este año me tocó a vivir una misa navideña Obviamente me sentía toda un poquito incómoda y curiosa Porque yo soy ortodoxa De hecho, ortodoxos y católicos somos hermanos Somos diferentes partes del cristianismo Entonces, pues en general nuestras religiones son muy parecidas Pero de todas maneras yo no soy católica Y este año fui a la misa Bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, son muy diferentes las misas católicas Y las misas ortodoxas Porque para empezar, la misa ortodoxa de la Navidad Dura toda la noche, amigos Sí Y una cosa que no sé si sabían o no Nosotros los ortodoxos no podemos estar sentados Tenemos que estar o parados o enrodillados Entonces, es un gran reto aguantar toda la noche Pero obviamente la gente religiosa lo hace con mucho gusto En la misa católica, obviamente la duración es muy diferente Es muy curtita Y hay otras cosas que son muy diferentes Porque en nuestra misa normalmente todo es como cantando El padre está como cantando Hablando, hablando Pero en una manera muy específica Que suena como si fuera un cante Y también tenemos un coro que canta muy bonito Y en la misa católica, pues casi todo el tiempo El padre estaba más bien leyendo un cachito de la Biblia Y también había un coro que estaba cantando Pero había una cosa que también me sorprendió mucho Es el ritual cuando agarran un niño y lo llevan Es algo que nosotros no lo hacemos Y también hay ciertas cosas que la gente hace Que se para, que se siente Que de repente yo me fui un poquito de lanchito Para ver un poquito mejor Porque tenía mucha curiosidad y quería ver Y de repente todo el mundo empezó a agarrarse de las manos Entonces a mí también me agarraron de manos Y empezamos a hacer cosas así Y estaba toda incómoda Porque no sabía cómo actuar y qué hacer Y estaba como que Con la gente desconocida agarrándome de manos Pero pues bueno, todo se acabó bien Una cosa que me sorprendió demasiado Es como la gente va vestida a la iglesia Digo, entiendo que la navidad es una celebración Cuando todo el mundo se viste un poquito más arreglado de lo normal Usa glitter, usa tacones Pero en la iglesia Nuestra iglesia ortodoxa es súper tradicional Y muy estricta con la vestimenta Tú como una mujer tienes que ir a la iglesia Sí o sí con la cabeza cubierta Con los brazos cubiertos Con los codos y rodillas cubiertos Tienes que llevar una falda Pues en general no puedes enseñar Nada Hasta mucha gente va sin maquillaje Porque pues se supone que Es de mal gusto maquillarse a la iglesia O sobre vestirte a la iglesia Y en la misa católica en la navidad Literalmente la gente estaba vestida Como si fuera un antro, amigos Con mini faldas Con unos vestidos de glitter Con unos súper maquillajes Con súper escotes Y yo me sentía súper incómoda Porque para nosotros Ni de chiste puedes entrar así en la iglesia De hecho en la entrada a nuestra iglesia Normalmente hay una cajita donde puedes agarrar una cosita para poner a tu cabeza Una falda Por si no trajiste la tuya Y pues así nada más En otra manera no te van a dejar a pasar Hasta más se me dice que sí Está de acuerdo conmigo Y vamos llegando a uno de mis puntos favoritos La cena Sí, amigos Yo soy mega dragona Me encanta comer Me encanta probar la comida Y pues obviamente quería hablar De la cena de la navidad Digo, vamos a comparar Yo creo que la cena navideña mexicana Con la cena del año nuevo rusa De hecho saben que yo creo que es más o menos igual La cena de la navidad Y del año nuevo No tenemos un platillo tan típico Que dices Oh, en cada mesa debe estar este platillo Normalmente cada ama de casa Prepara su plato favorito Sí, normalmente es algo un poquito más elaborado Normalmente es algo horneado Puede ser pato Puede ser puerco No sé Prácticamente cualquier cosa horneada Un poquito más elaborada, digamos Lo que sí es muy típico Es que en nuestras mesas Nosotros tenemos siempre Muchísima, muchísima entrada Quiere decir botana Pero no, es entrada No es botana Sí o sí En una mesa navideña O del año nuevo rusa Van a haber varias ensaladas rusas De diferentes tipos Unos platitos con jamones Unos platitos con quesos Unos platillos de pepinillos De vegetales Como jitomates Pepinos Hasta a veces ponemos ¿Cómo decir? No es pasto Es como O sea, ponemos literal Como unos cibollines Cilantros Así nada más Como toda completa Pam A la mesa Y tú puedes agarrar lo que tú quieras Y pues en general Tenemos muchísima, muchísima comida Y muchísima variedad Y la comida navideña mexicana Que de hecho Este año yo descubrí algo muy curioso Antes pensaba que la comida mexicana navideña Era bacalao Romeritos Y podría ser o pavo O pierna Este año me tocó celebrarlo en Sinaloa Y aparentemente en Sinaloa, amigos No comen ni romeritos Ni bacalao Que yo obviamente no sabía Y estaba muy contenta Porque la verdad es que Les voy a decir una cosa Y espero que no se van a ofenderse Yo soy súper fan de la comida mexicana La amo Pero la comida mexicana navideña No me gusta para nada No soy fan ni de romeritos Ni de bacalao Bueno, digo Obviamente pavo y pierna Es muy rico Y me encanta Pero las salsitas que echan Pues tampoco son mis favoritos La verdad Y pues también normalmente Hacen como puré de camote O cosas como puré de manzana No sé Como cosas un poquito raras Y la verdad es que No sé Siento que ustedes tienen Tantos platillos increíbles Y riquísimos en su cultura Y no entiendo por qué Para la navidad Erigieron estos No sé Si ustedes saben Coméntanmelo porfa Aquí abajo del video Porque yo no tengo ni idea Por qué es así Y también una cosa Que se me hizo muy curiosa Bueno, más bien Tal vez a ustedes Les haría más curioso Que a mí Nosotros en Rusia Cada vez que acabamos Un festejo Una cena Siempre, siempre Tomamos un té Con un postre Y en México Si a veces hay postre Bueno, en la navidad Si teníamos varios postres Pero lo que no hay Es un té Digo, para ustedes Seguramente es algo raro Tomar un té ¿Por qué tomarías té? Siento que en México Ustedes solamente lo toman Cuando están enfermos Pero tampoco café O sea, como que para mí Siempre es como tradicionalmente Limpiar la mesa Quitar todo Poner un pastelito Poner las tacitas Y cada quien toma su tecito O cafecito O algo Y en México definitivamente Nunca pasa eso Pero bueno, creo que Estas son las diferencias principales Entre la navidad rusa Y la navidad mexicana La verdad es que yo Estuvo muy contenta De vivirlo aquí en México Quería saber Cómo se celebra Obviamente siempre Me siento muy triste De estar lejos de mi casa Porque para mí Pasar el año nuevo En la casa Es algo muy importante Algo que La verdad Me llena mi corazón Con la felicidad Ya llevo Yo creo que Sin falta Unos 3-4 años Que no lo celebro en Rusia Espero que el siguiente año Lo podré celebrar Con mi familia Porque la verdad Es uno de mis momentos Favoritos del año De hecho tenemos Una tradición bastante chistosa Como hay diferencia En tiempo Entre Rusia y México El año nuevo En Rusia Normalmente pasa antes Y yo casi siempre Hago unos videollamadas Con mi familia Y estoy con ellos En la mesa Bueno ellos están cenando Yo nada más Les estoy viendo Entonces escuchamos A Putin Hacer su discurso Luego corantes El reloj Y pues luego Todos ellos salen A ver los fuegos artificiales Yo les espero Regresan Y pues estamos platicando Y la verdad Es que siento Que estoy por allá Y la noche Obviamente lo celebro Ya en la manera mexicana Y bueno amigos Esto era todo Lo que yo les quería contar Casi nunca hago Este tipo de videos Pero si a ustedes Les gustan Déjenme saberlo Aquí abajo De los videos En los comentarios Para que haga más videos De este estilo Les platique De otros temas De Rusia O no sé De qué temas más Les gustaría que yo platique Porque yo soy bien Platicadora Me gusta platicar Y puedo platicar De muchos temas Y pues les deseo A ustedes Un excelente 2020 Espero que le van a pasar De lujo Que lo van a disfrutar Muchísimo Que van a lograr Muchos éxitos En este 2020 Y por el día de hoy Me despido Les mando Un mega besote Desde México Y nos vemos Muy pronto En mi próximo video Pa-ca-pa-ca Les voy a presentar A Macio Es nueva amiga de Jolie Es nuestra otra gatita Que nunca me deja Agarrarla Entonces Estoy en shock Seguro quiere caerles bien ¿Verdad? 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 ¡Gracias!